Más de las fuerzas Ya en todo lo que pude darte, me dejé de la nada Hacía una tan abandonada, si bien desarmada Nunca viste la cara, no tengo tiempo ni paciencia Pero ahora que no me detenga, aunque esté hecha a pedazos No tengo valor, ya me levanto en el ato ¿Dónde llevas mi honor? Olvidar no es fácil Alar que firmó tu amor, resurgir destrozada Esta vez la primera soy yo Es que adoré demasiado, con excesivos cuidados Y aprovechaste tu música cantado Ahora es un comentario, sin pasión, sin pasión, sin necesarios No tengo tiempo ni paciencia, pero ahora que no me detenga Aunque esté hecha a pedazos, aún tengo valor Me levanto en el ato, donde llevas tu amor Olvidar no es fácil, que fui por tu amor Resurgir destrozada Es una tristeza de para regresar Ni lo puedo imaginar Yo salí adelante sin fin Si tengo que sacrificar de ser por mí Como en mí Aunque esté hecha a pedazos, aún tengo valor Me levanto en el ato, donde llevas tu amor Olvidar no es fácil, ahora que fui por tu amor No es fácil, ahora que fui por tu amor Este vez la primera soy yo Este vez la primera soy yo Este vez la primera soy yo como lo pueden ver en Facebook Bye Bye